Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Vamos a ver. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Veamos. Ya casi arrancamos, solo déjenme ver un asunto rapidito. Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, licenciado. Tengo una consulta. Dígame. Fíjense de que ayer se me cortó la clase porque me estaba fallando el internet. Entonces ya no estuve cuando formaron los grupos para lo de la marca. Ah, ok. Perfecto. No se preocupes que lo anexamos a uno. Gracias, licenciado. Ok. Bueno, arrancamos. Y arrancamos pues haciendo un pequeño repaso de lo que estábamos viendo, ¿verdad? Ahora, que nos vamos aquí a la presentación. Ahí está. Ok, perfecto. Haciendo un resumen, estábamos hablando de lo que era, lo que es el posicionamiento, ¿verdad? Iniciamos con lo que es la parte de branding y lo que es, lo que vimos un poco de posicionamiento, ¿verdad? Vimos cómo se construía una marca, los pasos que se hacen para construir la marca y los distintos tipos de posicionamiento, estrategias de posicionamiento que hay. Eso fue lo que vimos el día de ayer, básicamente. Y dijimos que la creación de la marca empieza con la definición de un objetivo, ¿verdad? Y el objetivo de la marca es, tiene que ver mucho con lo que es la segmentación y el estudio de mercado. Es decir, que de ahí parte. Parte de una segmentación y un estudio de mercado para saber cómo satisfacer las necesidades y ahí desarrollar la estrategia de posicionamiento. Claro que sí, Julia, la vamos a agregar a un grupo, no se preocupe. Tampoco tiene Damaris, ¿ok? No hay problema, la agregamos. Este, de ahí vimos, a ver. Sí, ya saben, no hay problema. De ahí vimos que también tiene que ver con el nombre, logotipo, color, eslogan. La diferenciación de la competencia, siempre y cuando esa sea el parte de la estrategia, ¿verdad? Porque de repente usted puede ser una marca parásite. Entonces, no le conviene ser diferenciado. Y la emoción que va a despertar, la emoción que va a evocar, que es la emoción que va a transmitir. Buenas noches, Alejandro, Rodrigo. Y ahí hablamos sobre el posicionamiento. Estrategia de posicionamiento, atacarse uno mismo, llegar primero. En la estrategia del nombre, posicionar la marca versus la empresa. Reinventar una categoría o subcategoría. Volver un defecto, una virtud. Precios altos, precios bajos. Y atacar las desventajas de la competencia. Ahora bien, esta lámina se me olvidó pasarla. Que son los términos que conforman la estructura de la esencia de la marca. Es decir, la esencia misma de la marca. Número uno empieza con la visión. Y aquí es desde dos puntos de vista. Es decir, cómo van a ver mi marca. De qué manera la van a ver. Y también lo que proyecta mi marca. Ahí tiene que ver con la visión. Y también tiene que ver con la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que mi marca está transmitiendo que va a realizar? ¿Sí? De ahí viene lo que es los atributos de la marca. Que son las características. Y tiene que ver mucho con el posicionamiento. Cuando hablo de características. Es decir, estamos hablando ya de lo que vimos anteriormente. Logonombres, logotipos y todo eso. Y la emoción. La emoción. La emoción. ¿Qué emoción voy a evocar? Por ejemplo, hay marcas que la emoción que evocan es libertad. Así como las motocicletas aquellas de Estados Unidos. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Las Harry Davidson. Las Harry Davidson. La emoción que ellos transmiten es emoción de libertad. Que ven. Usted ve los comerciales de las Harry Davidson. Siempre están los motociclistas. Ahí ven una gran carretera. Ahí ven. Es libre. Solo. ¿Verdad? Una carretera en medio de la nada. Y ahí van. Ahí van. Ahí van. Bueno. Vamos a ver. Este. Vamos a ver quiénes estamos acá. Vamos a armar entonces los grupos. Para. Dar. Unos minutos. Vamos a ver aquí. Ah. Ah. ¿Cuántos grupos eran? Eran cuatro, ¿verdad? O cinco. No se acuerdan. Vamos a ver. Tenemos el dato. Eran. cuatro grupos. Cuatro grupos. Cuatro grupos. Vaya. Voy a mencionar. Eh. Los nombres que comprendían cada grupo. Las personas. Para que ustedes elijan su grupo. Eh. El grupo número uno estaba Paola, Rocío, Rodrigo Alejandro, Sofía y Zulma. Es el grupo número uno. El grupo número dos estaba Angélica, María José, Misael Alexander, Rodrigo Anthony, Samuel y Samuel. En el grupo número tres estaba Carlos Enrique, Glenda, Ivette y Karen. Y en el grupo número cuatro estaba Blanca, Jennifer, Marisela, Miriam y Reina. ¿Sí? Voy a volver a colocar aquí para que ustedes elijan su grupo. Ya les dije cuál sería. Y ahí estamos. Ahí estamos ya para que ustedes tomen su grupo. No sé si les aparece. ¿Sí o no? Sí. Sí aparece. Ok. Perfecto. Y a los que no tienen grupo los vamos a. Y los que no tienen grupo pues pueden elegir ahí un grupo, ¿verdad? Vamos a dar unos diez minutos, aprox, quince, a lo mucho, para que se termine de hacer lo que estaba haciendo y presentamos pues la propuesta, ¿verdad? Gracias. Gracias. No puede traer grupo, vaya, Blanca. Vamos a ver ahorita qué es lo que está pasando por el micrófono. Estoy viendo que hay siete personas que no, que no tienen grupo. ¿Qué pasó? No pueden entrar. Ahí vamos a ver. Veamos. Tampoco, Zulma. Vamos a ver. Zulma estaba en el grupo. Grupo, un grupo número uno. Ahorita vamos. Grupo uno. Ahí va. Veamos. Rocío estaba en el grupo. ¿Está Rocío? A ver, Paola. A ver, Rocío en grupo uno. Vamos a ver. Paola estaba en el grupo uno también, ¿verdad? ¿Está? Ah, no tiene grupo, Vanessa. Ok, ya la vamos a poner en grupo. Vanessa. Grupo tres. Sofía estaba en el grupo uno. Sofía estaba en el grupo uno, porque me parece más gente en el grupo uno. Creo que hay alguien que no estaba. Hicimos alguien por error ahí. Rodrigo Anthony estaba en el grupo. Veamos. Rodrigo Anthony. Grupo dos. Ahí está. Ya los asigné, solo está que acepten ahí la invitación. Vamos a ver, Rocío. No sé si puede. No le aparece ahí para que acepte la invitación. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola, Blanca. Hola, Blanca. Hola. Dígame. Yo soy del grupo cuatro. Te equivoqué. Gracias. Ahorita la muevo. Vamos a ver. Gracias. Ahí va. Gracias. 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 ¿Acabas de ingresar? Sí, ahorita. Es que estaba haciendo otra cosa y se me fue el tiempo. Ok. ¿En qué grupo estaba? No me acuerdo. Quiero ver aquí. Tengo el registro. Pero estaba con el grupo de que estaba Carlos. Carlos, no sé qué. Grupo tres. Carlos, Enrique y Betty. Ajá, creo que sí. Vale. A ver. ¿Vení? ¿Vení que aparece? Entro a la sala tres. Sí, a la sala tres. ¿Le aparece ahí? Sí, sí, ya. Gracias. Ok. Sofía. Ana Glenda. ¿Le aparece? Ahí está. Voy a estar. ¿Qué? Gracias. 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 Sánchez. Acá. ¿Qué estuvo? Ferreri. Bueno, vamos con el grupo uno. Licenciado. Vamos con el grupo uno pero uno estaba resource sucka Laderoa Rocio, a Rodrigo Alejandro, a Isaac Zulman. ¿Ese es el Grupo 1? Sí, Grupo 1. ¿Sofía también ahí? 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 Yo voy a presentar. Hola, ¿sí? Sí. Bueno, tengan muy buenas noches, ¿verdad? Nuestra empresa se llama Airfresh. Es una línea especial para hombres. Como logotipo tenemos lo que es una figura, ¿verdad? De un hombre. Los colores de la empresa serían negro y azul. Como eslogan tenemos siéntete fresco y limpio 24 horas. Como visión de la empresa sería convertirse en ser la mejor empresa del mundo masculino y la misión de nuestra empresa es garantizar la buena calidad de nuestros productos de higiene, siendo la mejor opción en el mercado para nuestros clientes. Ok. Eso sería. Interesante, muy bien. Perfecto, un aplauso. Un aplauso virtual, ¿verdad? Excelente. Muy bonito, muy bonito. Los colores. Muy ad hoc realmente. Muy ad hoc al producto. Este, vamos a ver acá el grupo 2 que estaba Angélica, originalmente estaba Angélica, María José, Misael, Rodrigo, Anthony y Samuel, ¿verdad? Y ya agregamos un par más también por ahí, ¿verdad? Así que démosle, cuéntenos. Hola, hola. Ajá. Bien. Bueno, no sé si alguien más en el grupo había anotado, pero... Bueno. Bueno, nosotros decidimos hacer un producto. Ok. Es un shampoo natural para niños, ¿verdad? La marca de nuestro shampoo se llama Kiehl's, es un spanglish, una función Kiehl's, niños en inglés. Y OS es como ya anexándole las últimas dos letras de niños en español. Nuestro slogan es solución natural al cuidado de los niños. Bueno, nosotros aquí sí decidimos hacerlo como segmentado, ¿verdad? En diferentes presentaciones. Por ejemplo, para los niños tenemos tres presentaciones en tres colores, en verde, rojo y azul. Y para las niñas también tenemos presentaciones que el color es rosado, violeta y amarillo, ¿verdad? Bueno, como nosotros hemos hecho hasta presentaciones, hasta en bolsitas de 15 centavos para los papás que quieren ir a la tienda y comprar ahí este... Los aché. Los aché. Ajá. Hemos hecho bolsitas de 10 mililitros en 15 centavos. Hay bolsitas también de 25 mililitros a Cora. Los botes de 1.25 que valen... Perdón, sí, de botes que valen 1.25 tienen 150 mililitros. Y los botes de 350 mililitros que valen 2.50. Nosotros también hemos distribuido en las diferentes presentaciones, digamos, para los niños queremos hacer como figura de los botes de champú, que sea como un arbolito, ¿verdad? Que en los botes de champú, dependiendo de los colores y los componentes que cada champú lleva, porque son diferentes. Todavía no nos quedó tiempo de segmentar todo eso, pero sí, había que cada champú iba a ser como diferente. Uno puede ser como ambientado más a la naturaleza, otro puede ser ambientado más al olor que lleva el pelo, por ponerle ejemplo. Entonces, para los niños va a ser como una figura de un árbol y para las niñas la figura de una flor. Creo que hasta ahí nos hemos quedado, no nos quedó chance de hacer más. Si alguien tiene imágenes que presentar, está habilitado ahorita para que lo puedan presentar. Si los tienen, si no, no hay ningún problema. No, 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 no tenemos imágenes. No hay problema. No sé, el grupo 1, si tenía alguna imagen. ¿O no? Si no. No, no hicimos, no alcanzamos. Perfecto, no se preocupen. Sí, yo sé que era muy poco tiempo, tienen razón. Vamos entonces al grupo 3. Carlos Enrique, Glenda, Ivette, Karen. Los estoy felicitando, chicos. El aplauso me olvidó. El aplauso virtual, ¿verdad? Muy, muy buen trabajo, me está gustando. Excelente, felicito. Vamos a ver, grupo número 3. Estaba Carlos, Glenda, Ivette y Karen originalmente, ¿verdad? Ahí se agrega muy poco. Ahorita, pero... Está muy bonito, la verdad. Felicidades. Gracias. Los colores están muy bien también. Evoca, ¿qué mal? Ese tipo de... Ese tipo de producto, ¿verdad? Lo que es... Entonces, niño, ¿lo presento yo o...? Está en los cuatro arequil, loco. Glenda me mencionó que lo quería presentar. Ahí nos apoya Eric para que vaya pasando los días. Tumbó una, tumbó una. Muy bien. Bueno, ese es el logo. Eva's Bakery, de hecho, nació, fíjense, que en la pandemia. Así que es de postres. Quisimos ponerle como... Aquí, mira. Perdón. El que ahora subió, pues, él solo se sube. Sácalo para afuera. Permítanme, permítanme. Másate, Musú. Vaya, este, continúe, por favor. Solo que... Creo que Paola, aquí en el que estaba Glenda, desmute el micrófono y continúe. Hoy sí. Ah, vaya, entonces, como le decía, elegimos esos colores, ya que el rojo despierta eso de querer algo de comida, por así decirlo. Y se ve un poquito como más llamativo. Sí. Nuestro eslogan sería... El siguiente, Erick. Ahí está. El eslogan sería, el secreto está en compartir. Y como son postres, entonces, es como todo algo familiar, por así decirlo. En el siguiente... De hecho, somos una marca que nos caracteriza por la calidad de nuestra atención. Nuestros clientes buscan un elemento importante para sus eventos. O aquellos momentos de calidad que quieren compartir. Es por ello que nuestra filosofía como empresa va enfocada a más que solo proporcionarles un producto, sino convertirles en parte de este momento especial. Como empresa, transmitimos lo que es la alegría, que nos emociona formar parte de momentos especiales, ya haciendo un pastel, una galleta, etc. De hecho, nuestros... Espérenme que no le da muy bien. Nuestros postres se caracterizan por ser personalizados y por ser... Que llamen la atención. Y nuestra satisfacción sería cumplir con cada una de nuestras demandas, de nuestros clientes, asegurándonos que se sientan satisfechos con nuestro producto. Y lograr que se fidelizar los cordones con nuestra marca. Las estrategias serían atacar las desventajas de la competencia, asociarnos a la marca con valores y sentimientos, conocer nuestras preferencias de nuestros clientes, tener calidad y sobre... Por supuesto, los precios. Y la creación de productos para segmentar que la competencia no atienda. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bonito. Un aplauso. Excelente. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy profesional. Felicidades. Vamos entonces al grupo número cuatro, ¿verdad? Que estaba Blanca, Jennifer, Marisela, Miriam, Reina, originalmente, ¿verdad? Y yo me agregué, licenciado. Yo, Wendy. Perfecto. Felicidades. Blanca, yo creo que usted es la adecuada. Ok, gracias. Disculpen que no he encontrado el botoncito. Buenas noches. Nosotros creamos un producto de perfumes para mujer. Ok. De las edades entre 18 a 30 años. Este... La marca es dos letras, la T y la S, que significa tierra sensitiva. Entonces, como el nombre lo dice, tierra sensitiva, Los colores de la marca son el marrón y el mostaza, ¿verdad? Este... El eslogan es tierra sensitiva, que es el nombre de la marca, ¿verdad? El eslogan es la fragancia que te define. La estrategia que nosotros vamos a utilizar para promover nuestra marca es atacarse a uno mismo. Por la diferenciación, perdón, atacarse a uno mismo por líneas de perfume. Entonces, como era la marca se llama tierra sensitiva, los perfumes van a ser el fragancia maderero, cítrico, dulce. Entonces, lo que se puede encontrar en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, por eso los colores también, que son parte de... Que pueden... Esos son los nombres, perdón. Entonces, la otra estrategia sería el tamaño del frasco, ¿verdad? Este... Y la otra, la calidad, que nosotros vamos a tratar de hacerlo de una calidad superior. Este... No sé si alguien de mis compañeras quiere agregar algo a lo que acabo de decir. Bueno, y escogimos tierra sensitiva porque los perfumes son sensoriales, ¿verdad? Entonces, pues nosotros podemos sentir la fragancia de una persona y cómo se llama... Y entonces, por eso también el eslogan, la fragancia que te define, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar algo? También creamos la visión, que es ser una empresa de perfumería en todo el país, innovando formas comerciales y brindando el máximo nivel de excelencia, calidad en nuestros servicios. O sea, también incluimos lo que son servicios a nivel nacional y también en la zona central. Excelente, excelente, muy bien, un aplauso. Muy bien, buen trabajo, muy bonito, muy bonito, la verdad, los felicito. Los felicito, chicos, la verdad que sí me han impresionado, la verdad. Me esperaba algo un poco menos, pero sí todos hicieron un muy buen trabajo, los felicito a todos. Este... Vamos a ver, por ahí Jaime me recortó que no hemos pasado lista. Así que antes que otra cosa pase. Vamos. A ver, si reformas rápida. No, deje hablar ahorita. Ok, igual. Perfecto, vamos a ver, ¿Angélica? Aquí estoy, buenas noches, presente. Buenas noches, excelente. Blanca. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carlos Enrique. ¿No está Carlos? Presente, tenía un problema con el teléfono. Presente. Excelente. ¿Dámaris? ¿No está Dámaris? Yo creo que ya no viene. Presente. Presente. Presiva. Sí, acá estoy. Ok, no hay problema. Gracias, Dámaris. Eric. Por ahí estaba Eric, ¿verdad? Presente. Muy bien. Sofía, Eva Sofía, ahí estaba también. Presente. Lenda, también ahí estaba. Por ahí. Yvette. Sí, aquí estoy, perdón. Presente. Excelente. Presente. Ok. Jaime, Jaime, estaba preguntando. Buenas noches a todos, presente. Jennifer. Presente. Perfecto. Julia. Presente. Sí, Karen. Presente. Muy bien, Katherine. Katherine, ¿no está Katherine? Ok. Este, María José. Presente. Muy bien. Marisela. Presente. Excelente. Miriam. Buenas noches, presente. Buenas noches. Misael. Buenas noches, aquí presente. Buenas noches. Paola. Presente. Ok. Reina. Reina, no está Reina. Cerraron, parece verla. Bueno, Rocío. Estaba, ¿verdad? Rodrigo Alejandro. Presente. Muy bien. Rodrigo Anthony. Presente. Estaba, ok. Y Roxana. Buenas noches, presente. Buenas noches. Samuel. Presente. Ok. Vanessa. Buenas noches, presente. Buenas noches. Wendy. Presente. Y Zulma. Presente. Bueno, ya pasamos a esa parte. Hola. Hola. Dígame, dígame. Hola, licenciado. Disculpe cuando mencionó mi nombre. Yo tuve problemas con el Inter. Entonces, con el reina chica. Sí, reina. Ya. Ya, apuntada. Buenas noches, licenciado. Igual yo tuve el mismo problema de las compañeras. Ah, ok. Catherine, Vanessa. ¿Entonces? Entonces, señores, tenemos casa llena. Excelente. Bueno. Vamos a continuar. Los felicito a todos. Como les decía, muy buen trabajo. Muy, muy bonito. Mucho captaron realmente la idea. Los colores y todo. La forma en que estaban presentando todos los productos. El posicionamiento que querían alcanzar y todo eso. Muy bueno, muy bueno. Así que, felicidades a todos. La verdad. Sí me sorprendieron. Sí me sorprendieron. Bueno, vamos a continuar. Déjenme ver un asunto. Y vamos a ver lo que es el buyer persona. Ah, no. Pero antes vamos a ver la escala de valor. Para ir cerrando el tema. Y continuamos con el buyer persona. Aquí está. La escalera de valor. O la escala de valor, como le dicen algunos. Vamos con la escala de valor. Esto es muy utilizado. Esto es muy utilizado. Tanto en. En. ¿Cómo se llama? En. En marketing digital se ocupa bastante de este concepto. La escala de valor. Sí. Pero también puede aplicarse en el mercado tradicional. Sí. Vaya. Primero. Aquí tenemos el valor. Sí. En valor más alto. A medida va subiendo. Igual el precio. El precio es más alto. Es decir. El valor es realmente lo que va a obtener el prospecto. El cliente. Con la compra que va a realizar. Entonces. Empezamos primero. Con lo que se le conoce como lead magnet. Sí. Es un lead magnet. Magnet es magneto. En español. Y lead es prospecto. Es decir. Algo que atrae a un prospecto. Y por lo general. Se da algo gratis. Sí. Por lo general. Se da algo gratis. ¿Qué puede ser gratis? Bueno. Información. Puede ser gratis. Puede ser gratis un descargable. Y hablando de campañas de marketing digital. Puede ser gratis un descargable. Puede ser gratis un video. Sí. Con información. Con instrucción de algo. Puede ser gratis. Un webinar. Un webinar. Puede ser gratis. Sí. Un ebook. También puede ser gratis. Plantillas. Pueden ser gratis. ¿Qué otra cosa puede ser gratis? Bueno. Hay un sinfín. Hay un sinfín de lead magnet. Uf. Un listado enorme. Que ya lo vamos a ver. Un listado enorme. Que ya vamos a ver. Para que ustedes tengan ideas. De qué puede dar usted. De un lead magnet. Eso se convierte. O le llamamos nosotros. Un freebie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo gratis. Un freebie. Para decir. Ok. Pruébelo. Es como cuando usted iba al supermercado. Antes de la pandemia. Y estaban las chicas estas. De impulsadoras. Con la bandejita. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Cuando usted llegaba por ahí. Le ofrecían así. Una cosita. Para que usted lo probara. Y hay algunos ingratos. Que se acababan toda la bandera. Deja, ¿verdad? Y ni compraban. Pero bueno. Este. Pues eso es un freebie. O sea. Algo gratis. Algo para que usted pruebe. ¿Y para qué sirve ese freebie? Ese sirve para generar confianza. Es decir. Decir. Ok. Está muy buena esta información. Me fascinó el webinar. Me encantó el e-book. Me parece bien el primer servicio. Porque de repente puede haber un primer servicio gratis. Por decir. Algo un dentista. El dentista perfectamente le puede hacer. Una limpieza gratis. ¿Sí? El dentista ahí no gasta nada. Entonces. Eso es un freebie. ¿Ok? Un freebie. De ahí viene. Y promocionamos. Un low ticket. ¿Sí? Es decir. Ya probaste el freebie. Ya probaste la información gratis. Ya probaste. Ya viste. Es que sí definitivamente es muy bueno. Por eso. Por esa razón. Hay muchos. Marqueteros. Que hacen pues este tipo de campañas. Con información. Muy. Pero muy buena. Para incentivar. Al siguiente paso. Que sería. Un low ticket. Low. Es bajo en inglés. Es decir. Un ticket bajo. Aquí podemos hablar. De productos. O servicios. ¿Qué cuánto le podría costar? Pueden decir. Desde un dólar. Sí. Un low ticket. ¿Por qué? Lo que me interesa. Es captar. El cliente. Y pasarlo al siguiente nivel. Que sería un medium ticket. De low ticket a medium ticket. Entonces. Esto también genera. Fidelización. Fidelización. ¿Por qué? Porque genera confianza. Entonces. Venimos con el low ticket. Puede ser un dólar. ¿Sí? Un dólar. ¿Para qué? Para que le quite el miedo. Porque ya pasó la tarjeta. La primera vez. Ya la segunda vez. Con el medium ticket. Ya le va a costar menos. ¿Sí? Entonces se le da. Un servicio. Un producto. O información adicional. Que el cliente pueda. Necesitar. A un precio bien bajo. ¿Sí? Como les digo. Puede ser un dólar. Hay low ticket. De. De cinco dólares. De diez dólares. De nueve dólares. ¿Sí? Son low ticket bajos. Que de repente. A nadie le va a pesar. Pagar un dólar. O a nadie le va a pasar. A pagar cinco. Diez dólares. ¿Sí? Siempre y cuando sea el mercado. Indicado. ¿Verdad? Si hace una buena segmentación. Que ya vamos a ver. Lo del buyer personal. Entonces. Este es el low ticket. Algo que. Sea como. Fácil y accesible. El prospecto. ¿Sí? Que el prospecto diga. Ah. No puedo nada. Comprobar con diez dólares. ¿Sí? En. Gasto diez dólares. En tonteras. ¿Verdad? Como no voy a gastar diez dólares. En esto. ¿Ok? Veinte dólares puede ser un low ticket. Veinticinco dólares. Veintisiete. Treinta dólares puede ser un low ticket. De ahí viene. Y una vez. El prospecto. El cliente ya compró. ¿Qué creen? Es más fácil volverle a vender. Si alguien compra la primera vez. Es más fácil volverle a vender. ¿Sí? Entonces. Luego de eso viene. Usted lo sube a un medium ticket. O sea. Para todo esto. Estamos armando campañas de marketing digital. Campañas de email marketing. ¿Verdad? Retargeting. Y todo eso. No es así nomás. Sino que. Venimos. Primero captamos. El prospecto con el freebie. Luego. De eso. Venimos. Y ofrecemos al que. Al que agarró el freebie. Ofrecemos el low ticket. A los que agarraron el low ticket. Ofrecemos el medium ticket. ¿Sí? Ya el medium ticket. Ya estamos hablando de. ¿Qué? Cincuenta dólares. Setenta y cinco dólares. Cien dólares. ¿Sí? Doscientos dólares. Podría ser un medium ticket. Es decir. Que la gente ya probó el freebie. Le. Le encantó. Le gustó. Ya probó. Que sí. Definitivamente. Muy buena la calidad del low ticket. Ya le interesa algo más. ¿Sí? Ya le interesa algo más. Ahora bien. La mayoría. De negocios. La mayoría de empresas. Se centran aquí. En el medium ticket. Es decir. Si logramos. Que el cliente pase. La mayoría de prospectos y clientes. Pasen de aquí. Para acá. Al medium ticket. Digamos que. La mayor parte del objetivo. De las campañas de marketing digital. Está logrado. ¿Por qué? Porque la mayoría. Aquí se queda. Y es donde produce. La utilidad. Realmente. Aquí. En el medium ticket. Ahora bien. Son pocos. Los que suben al high ticket. Y al super high ticket. ¿Sí? Porque ya son. Ya productos o servicios. De mucha. De. Hoy sí son caros. ¿Verdad? Y no todos. Dependiendo del mercado. Obviamente. No todos tienen la capacidad. Para llegar aquí arriba. Pero sí. La idea es. Que la mayor. La mayor parte de personas. Lleguen aquí. Aquí. ¿Verdad? En el medium ticket. Y de ahí. Incentivarnos. Para que suban a un high ticket. Por ejemplo. Un medium ticket. Puede ser. Como les decía. De 100. 200 dólares. Un high ticket. Puede ser. 500 dólares. Un super high ticket. Puede ser. 1500 dólares. ¿Sí? Dependiendo de lo que estemos ofreciendo. ¿Sí? Dependiendo de lo que estemos ofreciendo. Por ejemplo. En la parte de asesorías. En la parte de capacitación. Va. Por ejemplo. De repente. Podemos dar un. Como dijo el compañero. Un webinar. ¿Sí? De algún curso. Luego venimos. Y vendemos un curso. A un dólar. Dos dólares. Cinco dólares. De ahí venimos. Ok. Si a usted le gustó el low ticket. Espérese ver el medium ticket. ¿Verdad? Y. Y ahí. Aquí ya está el curso. Completo. ¿Verdad? No la mitad. Sino que el curso completo. Aquí. En el medium ticket. De ahí. ¿Cuál podría ser un high ticket? Bueno. Podría ser una asesoría. ¿Eh? Una asesoría. Por unos. Quinientos dólares. Vamos a ver. Platzi hace eso. Ok. Sí. Hay muchas empresas que lo hacen. No solamente. Ellos. Sí. Hay muchas empresas que lo hacen. Samuel. Muy bonita aportación. Gracias. Entonces. De repente. Aquí puede ser asesoría. En el high ticket. Y el super high ticket. Puede ser ¿qué? Un coaching. Que va un poquito más allá de la asesoría. Y aquí. Nosotros le ayudamos. ¿Verdad? Directamente. No solamente a la asesoría. Sino que ya metemos manos. Y aquí ya puede ser mil quinientos dólares. ¿Verdad? Por decir algo. Cinco mil dólares. Hay super high ticket. De miles de dólares. Dependiendo de lo que se esté vendiendo. ¿Sí? Entonces esto es la escala de valor. Que si ustedes la saben manejar muy bien en sus campañas de marketing digital. Créanme que van a lograr un montón de plata. Porque una de las preguntas que siempre se hace es. Tengo esta cantidad de productos y servicios. Pero no sé cómo manejarlo. Entonces. De esta manera es que se maneja. Usted ya va a saber que el grueso. O sea. El grueso de donde va a sacar la utilidad. Va a ser aquí. Entonces la idea es que usted llegue acá. ¿Sí? Aquí. La mayor. Concentre la mayor cantidad de personas aquí. En el medio. ¿Por qué? Porque en el lead magnet. El freebie. Yo no gano nada. El low ticket. Gano una tontera. Es cierto. Puede ser un montón. Pero me interesa más acá. Porque aquí es donde va a ganar. Obviamente aquí arriba también. ¿Verdad? Pero aquí es un poquito más. Un poquito más complicado. ¿Verdad? Póngale. De quinientas personas de acá. Aquí pueden llegar. Quince. Aquí pueden llegar cinco. Más o menos. Esas son las estadísticas. Entonces el negocio realmente es el medio. No sé si queda. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Buenas noches. Relacionado. A la parte de. Cuando. Las muchachas. No sé si usted ha visto. En la parte donde los super selectos. Que por veces dicen que. Compre producto. Y nosotros lo aplicamos. ¿En qué parte sería eso? Porque. Existen a veces. No más que todo con los champú. Y con los. Con los tintes. Pasan eso. Pero no sé. Ok. En qué parte entra. Vaya. Entonces. Allí entraría acá. Allí entraría acá. Tal vez un low ticket. Podría entrar acá. Ahora bien. No es. Quizás no es de parte del super. Sino que sería de parte de la marca. Sí. De parte de la marca. Un freebie. Podría ser. Que algún impulsador. Estén regalando sachet. Hablando de chapuz. Eso es un freebie. Pero de repente viene. Le damos en. Un descuento. Le damos a este producto gratis. Entran acá. Ahora bien. Hay algunos productos. Que probablemente. No tengan. Eso de acá. Especialmente. Cuando son consumos masivos. Cuando es consumo masivo. Sí hay productos más caros que otros. Eso sí. Pero. Por aquí anda. El. El promedio. De la venta. ¿Verdad? Por aquí anda. Low ticket. Medio ticket. Ahí va. Cuando es consumo masivo. ¿Sí? Cuando es consumo masivo. Tal vez. Hablamos de high o super high ticket. Cuando son productos. Por ejemplo. Hablando de detergentes. Cuando se compra el kilo. Los kilos de detergente. Diez kilos de detergente. O sea. Estamos hablando. Que no todo el mundo compra esa cantidad de detergente. Licenciado. Disculpe. Y cuando. Cuando. El super tiene su propia marca. ¿A dónde entraría? Es lo mismo. Lo mismo. Porque es la marca del super. Entonces. Ah. Ok. El low ticket. El low ticket. Exacto. Estamos low ticket. Medio ticket. O sea. Lo mismo que estamos hablando. Solo que en este caso. La marca X de champú. Sería. La marca X del super. ¿Verdad? Lo mismo hace. Lo mismo hace. De repente. Igual. Pueden poner a impulsadoras. A regalar un. Algo. ¿Verdad? Y eso incentiva. A un low ticket. A un low ticket. Y después a un. Medio ticket. High ticket. Y super high ticket. Ok. Ok. Yo tengo una pregunta. Dígame. Digamos. Una. Las tarjetas de crédito. Entran en este. En esto del precio y valor. Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito. Sí podrían entrar ahí. Solo que las tarjetas de crédito. No dan low ticket. Sino que van a ir a un low ticket. ¿Cómo así? Porque cuando usted inicia con una tarjeta. A no ser que ya tenga un gran récord crediticio. Pero cuando inicia. No le dan la gran cantidad. Le dan 300 dólares. 500 dólares. Ya es un low ticket. Y a medida que usted va utilizando. El producto financiero. Le van aumentando al crédito. Cuando es tarjeta negra. Es un super high ticket. ¿Cómo? Cuando es tarjeta negra. En crédito. Ese es un super high. Sí, ese sería un super high. Cuando es una century, ¿verdad? Sí, lo tengo. Una tarjeta ilimitada. Definitivamente. Hay tarjetas ilimitadas. Increíble, pero cierto. O sea, no tiene límite de crédito. Es ilimitado. Puede comprar lo que usted quiera. Con una tarjeta de crédito. Obviamente no todo el mundo tiene eso. Licenciado. Una pregunta. Entonces, ¿esto es para todos los productos? Fíjese que sea. Cualquier producto. O cualquier producto. Se puede aplicar a cualquier producto. Pero pega más en productos para moverlo a través de marketing digital. ¿Sí? O sea, aquí yo puedo aplicar en casi todos los productos. Pero es recomendable utilizarlo a través de marketing digital. Ah, ok. Ajá. Una pregunta. Cuando usted dijo, para cada escala de valor, hay que hacer emailing. ¿Perdón? Hay que hacer una campaña, así es. Ah, campaña. Gracias. Una campaña, ya sea de email marketing o ya sea también campaña propiamente dicha de marketing digital, porque se puede hacer. Es decir, yo tengo rastreado cada uno de mis clientes, ¿verdad? Es decir, quienes solo hicieron freebie, yo los tengo aparte. Quienes agarraron los ticket, los tengo aparte. Y entonces, a ellos yo les puedo llegar con mi campaña de marketing digital, por ejemplo, por medio de Facebook. Sí, porque ya los tengo aparte. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, por ahí puedo irme. Y para ir cerrando, vamos a ir viendo ahorita los pasos para crear un buyer persona. ¿Qué es buyer persona? Bueno, básicamente se le conoce buyer persona como se dice el perfil del cliente. Sí, el perfil del cliente. Esta es una estrategia. Dicho sea de paso, hay varios tipos de estrategia para lo que es el marketing digital. Esta es una de ellas. Porque se puede hacer estrategias a través de buyer persona y lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo ya en la próxima clase. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente son estos cuatro pasos. Definir quién es mi buyer persona. ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Es decir, sus intereses. ¿Por qué quiere eso? ¿Y cómo lo quiere? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Y cómo lo quiere? ¿Sí? Si nosotros respondemos a estas preguntas, ya tenemos, empezamos a tener un perfil de un cliente. ¿Sí? Buyer significa, buyer en inglés es comprador, ¿verdad? Entonces, la persona que compra. Sería básicamente la traducción al español. Entonces, ¿quién es mi buyer persona? Y aquí estamos hablando, ¿se acuerdan? De la parte demográfica y todo eso. Entonces, aquí va. ¿Quién es mi buyer persona? ¿A dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿De qué sexo es? ¿Está casado o está soltero? ¿Sus niveles de ingresos? ¿Quién es mi buyer persona? ¿De ahí qué es lo que quiere? O sea, ¿por qué le gusta ese producto? ¿Qué quiere del producto? ¿Por qué lo quiere? ¿Qué quiere hacer con el producto? ¿Y cómo lo quiere? Es decir, si lo quiere a plazo, lo quiere a crédito, lo puede comprar de contado, etcétera. Entonces, y vamos a terminar, pues, este tema, lo que es el día de mañana. El día de mañana. Ya se nos acabó el tiempo. Así que, chicos, nos vemos entonces el día de mañana. Aquí llegamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lik. Adiós. Buenas noches.